Hola que tal amigos, ¿Necesitas un logo y no tienes dinero o no sabes diseñar? En este video veremos 8 sitios web donde podrás hacer tu logo gratis online. Te aconsejo verlos todos antes de elegir, acompáñenme. Hay un par de opciones que realmente me han sorprendido, dime en comentarios cuales, a ver si coincidimos. Ya sabemos que la mejor opción es diseñar nuestro propio logo o contratar un diseñador gráfico para ello, pero no siempre contamos ni con los recursos técnicos ni monetarios. Es por ello que, en primer lugar, tenemos a Free Logo Design. Esta página web te ofrece la oportunidad de crear tu propio logo gratis en pocos minutos. Veamos cómo hacerlo. Ingresa el nombre de tu negocio. Elige una categoría, la que más se adapte a tu negocio. Mira las opciones y elige la que piensas que mejor se adapta a tu marca. Personaliza con la herramienta de la web, añade texto, íconos, colores y formas. Descarga tu logo. Free Logo Design es gratuito. Posee plantillas y una variada cantidad de íconos. Si no sabes lo que deseas con tu logo, este sitio web te ofrece inspiración con ideas geniales por sector. Alimentos, autos, bienes raíces, construcción, educación y muchos más. La segunda opción nos permite crear diseños de logo rápido y fácil. Se trata de Online Logo Maker. Con una interfaz intuitiva, podemos crear un logo en minutos. Vamos a verlo. Primero, hacemos clic en Iniciar Logo Maker. Segundo, clic en Añadir Texto si deseas. Ya sea parte del logo o del eslogan. Tercero, clic en Añadir Símbolo. Por ejemplo, si es mecánica, puedes colocar un vehículo. Cuarto, clic en Añadir Forma. Solo si quieres complementar el símbolo. Quinto, clic en Descargar. Tanto en textos, símbolos y formas se puede cambiar los colores y tamaños. Online Logo Maker trae su tutorial y también puede descargar tus propias imágenes. Nuestra tercera opción será Canva. Con Canva podemos crear logos gratis directamente en la plataforma. Incluso nos hace por acá unos pasos a seguir para crear el logo en minutos. Primero, abre Canva. Abrimos Canva. Nos vamos a loggear. Buscamos escribiendo la palabra Logos. Luego vamos a ir acá a la sección de Logos. Abrimos la siguiente pantalla. Nos dice Plantillas de Logos. Como podemos observar, hay mucha cantidad de logos para elegir. Y acá tenemos los temas. Si queremos de hospital, de médicos, iglesias, eventos, videojuegos, insignia, etc. Para fines de este ejemplo, vamos a elegir Educación. Una vez que tenemos acá los logos de Educación, podemos obtener muchas plantillas de logos de Educación. Vamos a observar las que nos gusten. En nuestro caso, vamos a elegir esta para el ejemplo. Ya la tenemos por acá. Una vez que tenemos nuestra plantilla, vamos a hacer clic sobre la imagen y nos va a abrir el editor. Una vez que tenemos abierto el editor, volvamos nuevamente a los pasos para observar que es lo mismo que indica en su mini guía Canva. Primero, abrir Canva. Segundo, elegir una plantilla profesional. Tercero, personalizar el diseño de tu logo. Cuarto, dar rienda suelta a tu creatividad. Y quinto, descargarlo. Bueno, estamos exactamente en la parte de editar el logo. Por ejemplo, seleccionamos este texto, ¿verdad? Y lo podemos mover a donde querramos. Y también lo podemos editar. Por ejemplo, hacemos doble clic sobre el texto y vamos a escribir el nombre de nuestra página, nuestra red social, nuestro negocio. Y acá podemos escribir cualquier cosa como tipo eslogan. Tenemos que asegurarnos de que la fuente tenga caracteres especiales. Por ejemplo, la ñ o el acento. Seleccionamos, venimos acá y empezamos a probar cuál posee la ñ, por ejemplo. Bueno, y luego que ya tenemos listo nuestro logo, si queremos cambiar acá también podemos cambiar el icono, ¿verdad? Como un elemento. Podemos elegirlo acá y cambiarlo por cualquiera que querramos. Ya tengo en otros videos explicado más sobre Canva. Les invito a verlos en el canal. Bueno, una vez que tenemos listo nuestro diseño, sencillamente hacemos clic en compartir y luego en el botón de descargar. Y eso es todo. Como cuarta opción tenemos a Logo Maker, donde podrás en pocos minutos crear un logo. Con Logo Maker solo debes elegir el sector, escribir el nombre de la empresa, el eslogan y hacer clic en crear un logo. Luego, te va a aparecer una ventana emergente, donde te indican que elijas hasta tres estilos del logo. Selecciona. Luego clic en Siguiente. Ahora debemos elegir el tipo de fuente de texto. Seleccionamos tres. Clic en Siguiente. Nos pedirá ahora elegir hasta tres diseños para el logo. Seleccionamos los tres y clic en Siguiente. Nos va a presentar múltiples opciones de logotipo. Debemos seleccionar el que más nos guste. Lo podemos editar o guardar. Clic en Guardar. La Inteligencia Artificial está transformando todos los campos en la actualidad. Y el diseño no escapa de ello. Por ende, de acá en adelante te voy a mostrar cuatro opciones de diseño de logotipo gratis con la ayuda de IA. Si deseas conocer más sobre herramientas útiles con Inteligencia Artificial, tengo este video. Hostinger, el reconocido proveedor de hosting y dominios web mundial, nos ofrece un creador de logos 100% gratis, fácil de usar, con plantillas y personalizables. Veamos cómo funciona. Con Ciro de Hostinger, vamos a ir a su página web y observar la gran cantidad de opciones que nos puede presentar con este creador de logos con Inteligencia Artificial. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic en el botón crear logo. Nos va a abrir esta ventana emergente. Nos dice nombre de la marca, slogan que es opcional e industria de la marca. Por ejemplo, yo puedo escribir cuánticus, el slogan que tengo de sueña, aprende, hazlo. Y la industria podría ser tecnología o educación, ¿verdad? Y le hacemos clic en Start Creating o Comenzar Creación. Inmediatamente nos llevará a esta página para construir nuestro logo. Acá podemos editarlo, tanto el nombre como el slogan. No sé por qué no lo tomó. Vamos a volverlo a escribir. Sueña, aprende, hazlo. Ya lo agrega acá directamente. Podemos elegir el tipo de fuente. En este caso está Roboto, pero podemos, por ejemplo, elegir esta Pacífico. Dejémoslo en Roboto, que me gustaría más. Podemos cambiar el icono, podemos escalar el icono, ¿verdad? Podemos también cambiar el color, por ejemplo, del icono. Y así sucesivamente. Podemos cambiar el layout, o sea, la forma como se configura la posición del logo. Por ejemplo, acá, acá y acá. Dejémoslo en este, que me ha gustado bastante. El color del texto y del icono simultáneamente lo podemos cambiar directamente acá. Si no queremos cambiar solo el icono. Para culminar, podemos hacer clic en Descargar gratis. E inmediatamente lo va a descargar. Ahora bien, si queremos usar la opción Auto, que es crearlo directamente con Inteligencia Artificial, Hostinger nos solicita que estemos en alguno de sus planes de hosting o en alguno de sus planes web. Pero vamos a observar por acá, por encima, cómo sería. En la ruedita colocamos el nombre, el slogan y la industria. Le hacemos clic en Crear. Y él creará nuestro logo directamente con Inteligencia Artificial. En este caso no lo hará porque no estoy en este momento en ningún paquete de Hostinger. Acá podemos ver que tiene unos planes. Por ejemplo, para tu página web. Entre los planes puedes conseguir desde 3 dólares, si mal no recuerdo, mensuales. Ajá, 3 dólares mensuales. Un plan de hosting y constructor de sitios web. Pero esto ya no sería gratis. La siguiente herramienta de creación de logos gratis con Inteligencia Artificial es TheWeb. Una de las plataformas de creación de webs drag and drop más conocidas. Al estar ya en la página de Wix, vamos a hacer clic en Obténlo Ahora. Inmediatamente nos va a abrir una página en Crea un logo tú mismo o Contrata un diseñador profesional. En nuestro caso sería Crea un logo tú mismo. Hacemos clic en Crear un logo. Luego nos va a solicitar un registro. Y dice Regístrate en Wix Logo Maker. Vamos a escribir un correo, volver a colocar el correo, una contraseña y volver a escribir la contraseña. Y nos registramos. O simplemente vamos directamente con nuestra cuenta de Google. Inmediatamente que nos hemos registrado nos aparece. Comienza a diseñar tu logo. Agrega el nombre de tu negocio u organización. Vamos a escribir el nombre de nuestro negocio, emprendimiento, empresa, como ustedes quieran llamarlo. Y luego un lema, que sería el eslogan. Y hacemos clic en Empecemos. ¿Para qué es tu logo? Agrega tu negocio o industria para obtener los mejores resultados, las mejores opciones adaptadas a tus necesidades. En nuestro caso podría ser Tecnología o Educación. Podemos colocar Tecnología, nos da unas opciones, tutoriales de tecnología, por ejemplo. Y le damos Continuar. ¿Cuál debe ser el estilo y el espíritu de tu logo? Adaptaremos la fuente, los iconos y los colores para que coincidan con tu estilo. Vamos a colocar qué de estos representan nuestra marca. En mi caso podría colocar que es Dinámico, Moderno, Creativo, Tecnológico. Creo que con esta bastaría, lo di Continuar. Luego me dice, ¿Cuál de estos logos te gusta más? El diseño es importante, ayúdanos a conocer mejor tu estilo. Vamos a ver, de entre estos dos, pues la verdad no me gusta ninguno. Le damos clic en No me gusta ninguno. Luego me dice, ¿Cuál de estos dos? Tampoco me gusta ninguno. Vamos a hacer clic en No me gusta ninguno. Y sigo dándole hasta que encuentre. Le indiqué que no, que no me gustó ninguno. Como le indiqué que no quería ninguno de esos estilos, me va a dar aquí varios modelos con mi propio nombre. Mi propio nombre de mi negocio, emprendimiento, cuenta. A ver si me gusta sin icono. Digamos que quiero este. Inmediatamente me lo va a colocar acá. ¿Verdad? Y aquí nos va a mostrar en diferentes elementos como se vería. Por ejemplo, en una web. En una impresión de tarjeta. En una aplicación. Como se vería impreso en franela, tazas, etc. Bueno, acá podemos darle en personalizar mi logo. Y puedo hacer cambios de colores. También puedo agregar textos, símbolos, formas, imágenes y un fondo. Luego, hacemos clic en Siguiente. Y inmediatamente tenemos ya, como se vería, por ejemplo, para reservas online, un sitio web básico o una landing page. Evidentemente es un WIS, es un negocio de vender hosting y modelos web. Por ende, te va a dar tres opciones para tratar de venderte el servicio de web. Acá me dice obtener solo un logo o obtener logo más sitio web. Vamos a ver, obtener solo un logo. Nos va a abrir y me va a indicar que elija un plan para tu logo. Y acá podemos obtener por 20 dólares el uso comercial completo para no tener ningún problema de derechos de autor. La próxima herramienta basada en inteligencia artificial pertenece a la plataforma de creación de videos en la nube Renderforest. Con Renderforest, deja que su creador con IA cree un logo exclusivo para ti. Una vez que estamos acá, lo primero que debemos hacer es ingresar el nombre de la marca de la que queremos el logo. Lo ingresamos, hacemos clic en crear tu logo. Nos va a parecer que nos cuente un poco acerca del negocio. Volví a escribir el nombre de la marca. En Tagline podemos escribir la categoría. Por ejemplo, Techno o Technology. Y en la descripción, ¿qué hacemos? Vamos a Google Translate, escribimos una descripción. Busco un logo para un emprendimiento online sobre educación tecnológica. Copio y vengo a Renderforest y lo pego. Y le doy clic en Next. Inmediatamente me muestra nueve opciones para que elija una e irme guiando hasta llegar al estilo. En este caso, pues vamos a elegir, podría ser este. Y hacemos clic en Next. Inmediatamente me va a aparecer, elijo un logo para personalizar. A la izquierda me va a mostrar varios tipos de logo. Vamos a elegir, no sé cuál, podría ser, por ejemplo, este. Inmediatamente que lo hemos elegido, podemos verlo en los productos que se podrían imprimir o descargarlo, Download. Con lo cual, requiero loguearme. Nuestra próxima página web sobre el logo con IA, simplifica aún más el proceso. Se llama DocLogo. Con DocLogo, desde su inicio te indica, escribe su nombre y el eslogan. Si deseas, vamos a probar. Con DocLogo, lo que debemos hacer es escribir el nombre. En este caso, para el ejemplo Cuánticos y su eslogan. En este caso, sueña, aprende, hazlo. Y hacemos clic en Haga clic para generar su nuevo logo. Inmediatamente me va a dar varias opciones. ¿Verdad? Podemos elegir una paleta de colores. Por ejemplo, si la queremos con colores cálidos, con colores fríos, con colores neutros o colores al azar. Una vez que tenemos esto, podemos modificar también íconos, tipografía y elegir el que queramos. Por ejemplo, digamos que queremos, no sé, este. Y nos va a dar la opción para comprar los derechos. No es la más bonita, digamos, no es la más elegante. Pero uno quería dejar por fuera esta opción, por si alguna persona de pronto le interesa. Si eres un fiel suscriptor, déjame un comentario con el emoji de bien. Suscríbete para que no te pierdas más contenido similar. Hasta la próxima. Éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias!